No todas las películas son perfectas, a veces los errores tienden a escaparse por más que nadie lo quiera así. Obviamente muchos de ellos pasan por simple accidente, y cuando nos damos cuenta no podemos evitar soltar una carcajada. A continuación les presentamos varios errores de la película de Crepúsculo. Vamos con el video. Número 1. Cuando Vela se encuentra nuevamente en su clase de química con Edward Cullen, observamos que en su mesa se encuentra su libro de forma horizontal, y un par de hojas. Cuando la toma cambia, sorpresa, nos damos cuenta que cambió de posición el libro, ya que ahora se encuentra de forma vertical. Número 2. Nuevamente en esta misma escena podemos observar el estante que se encuentra al fondo del salón de clases, y observen lo que hay ahí. Porque cuando cambia la toma, aparece por arte de magia una figura de un animal. Número 3. Cuando Vela descubre que Edward Cullen es un vampiro y va hacia el bosque, en esta escena vemos como tira su mochila, que luego cuando la toma cambia, desaparece la mochila de Vela. Número 4. Sin lugar a dudas, una de las escenas más emocionantes de la película es cuando la familia Cullen está jugando, y de pronto llegan los cazadores por culpa de Vela. Cuando corre Edward para salvar a Vela y la sube al jeep para llevarla a un lugar más seguro, observamos en esa escena el jeep, que tiene una gran mancha de lodo al costado. En el cambio de escena, cuando arranca la camioneta y atraviesa el bosque, en esta toma vemos que por sorpresa el jeep está limpio. Número 5. Cuando Vela llega a su primer día de clases a su nueva escuela, observamos que cuando estaciona su camioneta en el reflejo de su espejo, increíblemente vemos una cámara. Número 6. En esta misma escena, cuando llega a su nueva escuela, uno de los estudiantes que se encuentra ahí, le comenta, lindo vehículo. Si analizamos la escena, vemos algo completamente extraño. En primer plano vemos como está recargado a un costado del carro, pero cuando la toma cambia, él está en el cofre. Número 7. Casi al final de la película, cuando Vela está en el hospital, tenemos un error muy curioso aquí. En la primera escena podemos observar como el respirador artificial está casi al ras de su ojo. Cuando la toma se abre, el aparato cambia de posición en la que estaba, y este error de continuidad se repite en toda la escena. Estos son los errores de la película de Crepúsculo, esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante de la película, no olvides comentarlo.